Música ¿Qué tal Rackioneros? Yo soy Wolfplayer y esta vez como ya pudieron ver en el título Estamos con otro video de Rackion probando la suerte en el sistema gacha En esta ocasión quiero sacarme el hacha de la warrior para mi black Porque me va a subir en algunos stats, ¿no? Por ejemplo, velocidad de ataque me sube en especial y en llave y en básico Esta es la mejor que descubrí porque las otras dan un poco más, ¿no? Pero me bajan de lo demás, me bajan demasiado y esta es la que no me baja tanto Pero bueno, en máximos puntos de cel no me va a importar porque no soy de tantas criaturas Pero bueno, ¿no? Vamos allá, vamos a ver qué tanta suerte tenemos y vamos a ver si nos puede tocar esta hacha, ¿no? Como ya pueden ver, acá tengo un montón de oro y vamos a probar suerte Ojalá que nos pueda tocar de verdad Porque así la puedo extraer con la otra hacha que tengo, ¿no? Para que ya esté más 15 Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver si se hace el video demasiado largo del sistema Adelantaré el video, no se preocupe Vamos a ver, vamos a ver Algo bueno, por favor, Rackion, algo bueno Ay, Dios mío, ojalá que no se me vaya todo el oro acá porque Esto sí, ya sería el video del año Tres días después Ay, Dios mío, al fin Después de más de como 7 minutos que he estado aquí Ay, Dios mío, ustedes no lo van a poder notar porque ya he hecho un corte Pero he estado como 10 minutos probando suerte Aunque sea me ha salido esto Espero que de verdad me toque algo porque ya casi me he gastado Bueno, más de 500.000 creo Pero bueno, no me acuerdo cuántos tenía Pero en serio me he gastado mucho oro Y de verdad me demoró un montón Pero aunque sea salga esto Ojalá que me salga aunque sea el Iren Strag, ¿no? Y por favor, la hacha Bueno, vamos allá Vamos a usar el ticket Vamos a ver, por favor, Rackion Dame algo bueno No me toques la piedra o el pinche papel higiénico este de Ninja Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor No, 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 no Ya, 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 ya Puta, no, 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 puta madre Ah, qué asco, ¿es en serio? Está mal, Rackion, te pasas de verno Bueno, vamos a probar otra vez Y vamos a ver si nos puede salir algo bueno otra vez Bueno, algo bueno otra vez no Porque lo que me salió antes fue caca Y recontra caca encima Pero bueno, vamos a ver Ay, Dios mío Seis horas y media después Ay, Dios mío Después de otro corte Después de otros 10 minutos más No, bueno, fueron como 3 minutos Pero bueno, ustedes no lo han visto Porque he hecho otro corte Pero bueno, que sea me ha tocado una random point Ese, ojalá que de verdad Me pueda tocar esa O me pueda tocar el hacha Porque entre el medio está El pinche random goldback Y la armadura está de calabaza La verdad Dios mío, Rackion Por favor, Rackion No te pido nada Aunque se da también los puntos de Bintom Ya, ya Ya es que me queda Pero aunque sea dame algo bueno No mereces esas porquerías No quiero eso Vamos, por favor Por favor, Rackion Por favor Yo sé que quieres ser bueno Dame esto, weón ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Vamos, vamos Puta madre Ah, weón Que salado Que asco, weón Que salado estoy, weón Ay, Dios mío Vamos a probar otra vez Dios mío, es otro corte Que no me doy lo mismo Bueno, habéis visto otro corte Pero era porque Rackion Se cerró Y lamentablemente Tuve que entrar otra vez Y bueno Esta vez, como pueden ver Me ha salido otro ítem extract Más sin estar Más un papel higiénico El mago Pero bueno Espero que me toque algo bueno Y aunque sea Que me toque el ítem extract Porque ya Veo bien verde Que me toque el hacha Pero por favor Que no me des malas cosas ¿Por qué eres así, Rackion? ¿Qué te he hecho? Dime Ay, Dios mío No sé por qué me doy tanto El hacha me vendría muy bien Pero lo veo bien verde La verdad Siempre me toco porquería ¿Ves? Como les digo Ah, toca Ay, Dios mío Y así sucesivamente Hasta que Me sigan tocando tontería Ay, Dios Qué tontería Bueno Creo que vamos a hacer otro corte Y venimos, ¿sí? Una eternidad más tarde Bueno Después de otro corte Que habéis visto Hemos sacado Otro ítem extract En la cuarta casilla Pero Me he dado cuenta Que toca más En la segunda Y en la cuarta Pero ojalá que toque Aunque sea esto Acá Porque ya Como les digo Veo bien verde Que me salga la pinche hacha Pero bueno Como saben Que esto es al azar Y vamos Bueno No vamos a ver a todo Nada, ¿no? Bueno, Ray Que sé que me odias No, pero bueno Ya, tocame la pinche armadura A la vez Estaba padre Qué mala suerte Yo Estaba malo ¿Ves? Toca la segunda En la cuarta En la tercera En la cuarta Está por la hueva Ya Que cholera Tocan con teías Tocan Dios mío Se va a llamar Eso ¿Cómo fracasar En el sistema gacha? La verdad Ay, Dios Dos ojas Mestard Bueno Este es el último intento Como pueden ver Me ha tocado Una random bomba Gese Ay, Dios mío No espero que me toque Estas dos cosas Pero ya Como saben Rayquion es hasta la verga Y bueno Ya no importa Vamos a usar El último ticket Que nos queda Y bueno A ver Que se nos da Ay, Dios Rayquion Rayquion Que voy a hacer contigo Me ha tocado Tura cochinada Que voy a hacer Con esos sitios Son Ah, weón Vete a la verga Rayquion Que se nos da Y bueno Hay ciencias Que se nos da Gracias por ver el video. 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 Y oro gastado encima. Pero bueno, eso ha sido todo. Nos vemos hasta un próximo video. Que el próximo video creo que va a ser de abriendo cajas. Voy a juntar y voy a juntar cuantas cajas llego. Para hacer un próximo video de abriendo las cajas. Y a ver que tal premios nos dan. Pero bueno, eso ha sido todo. Yo soy Wallplayer. Hasta un próximo video. Bye, bye. Chau.